La vida del lazarillo de torbes y de sus fortunas y adversidades Prólogo Yo por bien tengo que cosas tan señaladas y por ventura nunca oídas ni vistas vengan a noticia de muchos y no se entierren en la sepultura del olvido pues podría ser que a alguno que las lea haya algo que le agrade y a los que no ahondar en tanto los de ley y a este propósito dice Plinio que no hay libro por malo que sea que no tenga alguna cosa buena mayormente que los gustos no son para todos unos mas lo que uno lo come otro se pierde por ello y así vemos cosas tenidas en poco de algunos que de otros no lo son y esto para que ninguna cosa se debería romper ni echar a mal si muy detestable no fuese sino que a todos se comunicase mayormente siendo sin perjuicio y pudiendo sacar de ella algún culo porque si así no fuese muy pocos escribirían para uno solo pues no se hace sin trabajo y quieren ya que lo pasan ser recompensados no con dinero mas con que vean y lean sus obras y si hay de que se las alaben y a este propósito dice Tulio la honra cría las artes quien piensa que el soldado que es el primero de la escala tiene mas aborrecido el vivir no por cierto mas el deseo de alabanza le hace ponerse al peligro y así en las artes y letras es lo mismo predica muy bien el presentado y es hombre que desea mucho el provecho de las ánimas mas pregunten a su merced si le pesa cuando le dicen oh que maravillosamente lo ha hecho vuestra reverencia justo muy ruinamente el señor don fulano pidió el sayete de armas al turban porque el loaba de haber llevado muy buenas lanzas que hicieran si fuera verdad y todo va de esta manera que confesando yo no ser mas santo que mis vecinos de esta nonada que entre grosero estilo escribo no me pesará que haya parte y se vuelguen con ello todos los que en ella algún gusto hallaren y vean que vive un hombre con tantas fortunas peligros y adversidades suplico a vuestra merced reciba el pobre servicio de mano de quien lo hiciera más rico si su poder y deseo se conformaran y pues vuestra merced escribe se le escriba y relate el caso muy por extenso parecióme no tomaré por el medio sino del principio porque se tenga entera noticia de mi persona y también porque consideren los que crearon nobles estados cuan poco se les debe pues fortuna fue con ellos parcial y cuanto más hicieron los que siéndoles contraria con fuerza y maña remando salieron a buen puerto fin